Número 432 ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia son cinco. Primero, participar en la misa todos los domingos y fiestas de precepto y no realizar trabajos de actividades que puedan impedir la santificación de estos días. Segundo, confesar los propios pecados mediante el sacramento de la Reconciliación al menos una vez al año. Tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. Cuarto, abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. Diez son los mandamientos de la Ley de Dios, dados por Yahvé a Moisés. Y cinco son los preceptos de la Iglesia, a unos de los cuales lo que hacen es especificar la forma de cumplimiento de esos diez mandamientos de la Ley de Dios. Y el primero, que es una concreción del santificarás las fiestas, que es el tercer mandamiento de la Ley de Dios. ¿Y cómo se concreta? La Iglesia dice participar todos los domingos, los días de precepto de la Eucaristía y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de esos días. Por lo tanto, esa celebración, esa celebración de los domingos y días de guardar, que decimos en ciertas solemnidades señaladas por la Iglesia, es poner a la Eucaristía en el centro de nuestra vida. Entender que el domingo es el día del Señor y que nosotros en él celebramos la vida. Celebramos la vida con mayúsculas, que es la vida de Cristo ofrecida al Padre, y la vida resucitada y la vida con minúsculas, que es esta vida. Celebramos la vida. También, fijaros, está unido, el tema del descanso dominical está unido a esta celebración, porque el descanso dominical, bueno, pues es como una manera, es un llamamiento a que no caigamos en la esclavitud, en la esclavitud del dinero, en la esclavitud del trabajo. Soy consciente, la Iglesia es consciente, de que este mundo, con una economía muy complicada, también requiere que muchas personas trabajen los domingos para poder sostener muchísimas cosas, incluso el ocio, el descanso de otros. El tema, obviamente, no es tan sencillo, tiene su complejidad, pero creo que lo importante es guardar el espíritu. Aunque incluso uno tenga que trabajar un domingo, es importante que procure guardar ese espíritu, el espíritu de la no esclavitud, de que ese poner a Dios en el centro de nuestra vida es también como no idolatrizar el trabajo, no idolatrizar el dinero. Poner a Dios en el centro y celebrar la Eucaristía es una llamada a que solo Dios sea en nuestro centro. En segundo lugar, dice, confesar los pecados, la Iglesia especifica, los pecados mortales especialmente, aunque también los pecados veniales pueden ser confesados, pero los pecados mortales, comulgar en gracia de Dios, la importancia de que nuestra alma esté bien preparada para comulgar en gracia de Dios. Es verdad que la Iglesia pone un mínimo, dice, al menos una vez al año, el peligro de muerte, o si es de comulgar, pero obviamente la Iglesia nos recuerda un mínimo, pero nos invita a hacer de este sacramento el sacramento de la amistad con Dios, de la reconciliación con Dios. Y aunque dice, por lo menos los pecados mortales, pero nos invita también a confesar los pecados veniales. La Iglesia mantiene ese equilibrio entre esa pedagogía de sostener a sus hijos en un mínimo para que no pierda la gracia de Dios, pero al mismo tiempo hacer una llamada a la santidad. Algo por el estilo pasa con el tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua, comulgar al menos por Pascua, haciendo de la Pascua el momento central del año, que la Pascua en el día de la resurrección de Jesucristo sea el día determinante de nuestra vida. Claro, nuestra vida es una Pascua con Jesucristo, pero obviamente se nos invita a que todos los domingos sea Pascua. Se nos invita a que la Pascua de Jesucristo sea vivida y celebrada de continuo a una confesión, a una comunión frecuente. Y fijaros que eso, que a nosotros hoy en día muchas veces nos parece algo obvio, es bueno recordar que ha habido muchos momentos en la historia de la Iglesia en los que la comunión, aunque se asistía, se participaba en la Eucaristía, no se condenaba sino pocas veces al año, porque el sentido reverencial o el sentido de respeto hacia la Eucaristía llevaba a tener una especie de ayuno eucarístico grande. Hoy en día, sin embargo, en que la Iglesia nos ha llegado al convencimiento de que el santo temor de Dios no debe de ser incompatible con esa confianza de acercarnos a la fuente de la gracia que es la Eucaristía, pues igual, paradójicamente, no lo aprovechamos, como un gran don que Dios nos está ofreciendo. El cuarto mandamiento habla de abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. En realidad, de manera preceptiva, solo hay dos días de ayuno, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y los días de abstinencia son los viernes, especialmente, obviamente, los viernes de cuaresma, pero todos los viernes. Entonces, hay una... obviamente es muy poco. Digamos, materialmente hablando, ese ayuno y esa abstinencia de comer carne en sí misma es una penitencia que no es... que es un mínimo que al mismo tiempo nos está invitando a vivir el espíritu de penitencia de una manera más generosa. ¿Tiene sentido vivir ese mínimo de penitencia de la abstinencia o de dos días de ayuno al año? Bueno, es que ese mínimo, que también es una invitación a ser más generosos, ese mínimo, también nos recuerda nuestro sentido comunitario. El no hacer las cosas conforme a mi criterio, conforme a mi gusto. Yo lo haría de otra manera. Yo hubiese puesto el precepto de la penitencia de esta manera, otro tipo de penitencia, sí, pero mientras que la Iglesia disierne, que la Iglesia siempre irá, también como madre, dándonos consejos de cómo ir aplicando nuevas formas de penitencia, el hecho de que tengamos algunos días al año, en el que superemos nuestra voluntad propia, nuestra voluntad propia, y todos hagamos un gesto comunitario, ya ese espíritu de obediencia supone también una penitencia muy importante. Y por último, el quinto mandamiento es ayudar a la Iglesia en sus necesidades, en sus necesidades que pueden ser tanto pastorales como materiales, ofrecernos al servicio de la Iglesia para los trabajos más humildes que sean posibles, para la limpieza. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades económicas. Todos somos Iglesia, la Iglesia soy yo, y a veces en algunos contextos históricos arrastramos unas tradiciones en las que la Iglesia ha sido sostenida por el Estado, y entonces eso nos ha generado una falta de conciencia de la importancia de que todos contribuyamos al sostenimiento de la Iglesia también, en su aspecto material. Cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¡Gracias!